Noticias como esta, que surgen desafortunadamente todos los años respecto a cómo el gobierno y el Estado finalmente malgasta gran parte de sus recursos en medidas que son prácticamente bordeando la corrupción, hacen que una persona se empiece a cuestionar cada vez más respecto al pago de impuestos que uno está haciendo. Entonces, yo creo que es muy importante para todas las personas poder entender cómo son los impuestos que uno paga y también poder ver distintas medidas de planificación tributaria que pueden usar las personas para tratar de reducir el monto de impuestos que tienen que pagar cada uno de los años de forma obviamente legal y que están incentivadas finalmente por las leyes de Chile con el fin de reducir la base imponible y finalmente reducir los impuestos que uno tiene que estar pagando. Como podemos ver aquí, el impuesto global complementario, que probablemente es el impuesto más conocido, ya que todas las personas naturales tienen que pagarlo en Chile, es básicamente, en otras palabras, el impuesto a la renta. Es decir, es un impuesto que se te cobra sobre todas tus rentas que obtuviste durante un año. Es decir, todos los sueldos que tuviste, todas las boletas de honorario que hiciste, todas las rentas o mayor valor que obtuviste de ganancias de capital por vender acciones, todos los dividendos que obtuviste por acciones o también esto también incluye los fondos de inversión, etc. Básicamente, todo incremento de patrimonio que tú realizaste durante un año vale como renta y vas a tener que declararlo y la suma de todo eso va a llegar a un monto que se llama la base imponible o sueldo imponible y sobre eso tú vas a tener que pagar un impuesto que es lo que vamos a estar revisando en la siguiente pestaña. Como podemos ver aquí, esta es la típica tabla en donde se puede ver el monto de impuestos que hay que pagar de global complementario dependiendo del tramo en el cual tú te encuentres. Aquí podemos ver montos anuales, es decir, estas son las rentas anuales, pero podemos ver que a medida que uno tiene más rentas, más es el factor de impuesto que uno tiene que ir pagando. Es decir, si es que uno gana menos de 9.900.000 pesos al año, uno estaría en el tramo exento, el cual no tendría que estar pagando impuestos sobre esas rentas. Sin embargo, una vez que uno supera el monto de 9.900.000, todo ese monto que está sobre los 9.900.000 tiene que pagar un impuesto de 4%. Lo mismo pasa una vez que superamos el umbral de 22.000.000 de pesos al año, ahí todo monto superior a los 22.000.000 de pesos va a tener que pagar un 8% de impuesto. Acá es sumamente importante también recordar que todos estos impuestos son marginales. ¿Qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, ganas 15.000.000 de pesos al año, todos los 9.900.000 que tú ganes hasta ese monto, esa parte no paga impuestos. Y entre los 9.000.000 y los 15.000.000 tú vas a estar pagando un 4%. Y por eso es que si uno va aquí a la derecha, te ponen la cantidad a rebajar que uno tiene que hacer cuando hace el cálculo. Porque básicamente significa que uno a los 15.000.000 tiene que aplicar el 4% y descontarle este monto de acá, que es básicamente toda la parte que estaría exenta en el tramo anterior. O que estaría sobrepagando si quisiera solamente el 0.04 sin considerar la forma marginal. Es una forma bien compleja de entenderlo. Esta cuestión tributaria es tristemente, sumamente complicada de entenderlo. Pero básicamente para simplificar la forma del monto que tú ganes, tienes que multiplicarlo por este porcentaje y restarle este monto. Y ese va a ser el impuesto que vas a tener que pagar. Eso lo vamos a ver después en un Excel más adelante. Acá como podemos ver, yo lo que hice antes de empezar a hacer los ejercicios, traduje esta imatabla de forma anual, que ya de por sí es forma más engorrosa de verlo. Y la transferí a una forma mensual. Entonces ahí sí podemos ver los sueldos que uno generalmente maneja. En donde podemos ver que en vez de estar entre 0 y 9.900.000 anual, podemos estar entre 0 y 825.000 pesos mensuales. Lo mismo para los tramos siguientes. Entonces si uno por ejemplo tiene una renta de 1.000.000 de pesos, estaría cayendo en este tramo de impuestos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que tú tienes una base imponible de 1.000.000 de pesos al mes. Entonces, obviamente tú lo que harías sería que vas a caer en este tramo. Es decir, en el tramo desde 800.000 pesos hasta 1.800.000 pesos. Y tu base imponible sería de 1.000.000 de pesos. ¿Cómo calculas la cantidad de impuestos que deberías tener que pagar? Bueno, básicamente sería lo que te adelantaba antes. Aquí tengo la fórmula medio engorrosa, pero básicamente lo que está diciendo es agarrar este millón de pesos, multiplicarlo por 4% y restarle los 33.000 pesos de la rebaja que aparece ahí. Y con eso llegamos a cerca de 7.000 pesos de impuesto. Haciendo la fórmula manual, podemos ver que esto por 4% menos el 33.000, llegamos a lo mismo 6.975. Entonces, podemos ver, obviamente, que si es que nos vamos a un tramo más alto, por ejemplo, imaginémonos, es una persona que tiene una base imponible de 3.500.000.000 de pesos. Podemos ver que aquí, con esta tabla que armé, pasamos de inmediato a el tramo entre 3.000.000 y 4.280.000. Entonces, la fórmula es la misma. Son los 3.500.000 multiplicado por 13.500, que sería el tramo donde estamos, y rebajando 274.000 pesos. Y con eso vemos que los impuestos a pagar de forma mensual serían de 197.900 pesos. Quedando finalmente acá en la columna el sueldo líquido, que este es el sueldo que generalmente es el que te llega finalmente a la cuenta corriente, si es que tu único ingreso es, por ejemplo, tu sueldo en tu empresa. Ahora, ¿qué pasa si tú solamente conoces el sueldo líquido y no sabes cuánto es tu base imponible o tu sueldo bruto? Bueno, hay varias formas de poder averiguar eso. Puede ir directamente al departamento de recursos humanos de tu empresa a preguntarlo, o también puede hacer un estimado que, si bien no te va a dar el monto preciso, puedes encontrar distintas páginas en internet donde uno puede averiguar eso. Como por ejemplo aquí, en esta página calcular.cl, yo la verdad no la he usado y no la uso como algo verídico o preciso, pero sí es un muy buen estimador para ver más o menos cuánto serían tus sueldos, tanto bruto como sueldo líquido. Entonces aquí tú lo que puedes hacer es poner, por ejemplo, un sueldo líquido, el que tú ganes, vamos a poner en este ejemplo un millón de pesos, y te van a calcular automáticamente un estimado en donde sería tu sueldo bruto de un millón doscientos cuarenta y dos mil pesos. Y con eso podemos ver finalmente que llegamos a un monto bastante cercano a los seis mil pesos que yo calculé en mi tabla. Recordemos además que la diferencia entre sueldo bruto y sueldo líquido es básicamente que el sueldo bruto es lo que la empresa efectivamente desembolsa en ti y parte de eso se va a tu FB, otra parte se va a tu ISAPRE o a FONASA dependiendo de donde estés, otra parte al seguro de cesantía y otra parte a los impuestos. Y justo el monto antes del pago de impuestos es lo que se conoce la base imponible, es decir, la base imponible sería el sueldo bruto menos AFP menos ISAPRE menos seguro de cesantía y ese monto es tu base imponible y sobre eso se calcula después cuánto es el impuesto que tú vas a tener que pagar. Siguiendo con este ejemplo podemos ver qué es lo que pasa con estas personas que ganan muchísimo y que obviamente pasan a tramos mucho más altos. Imaginemos una persona que gana hace cuarenta millones de pesos de forma mensual, obviamente una cosa que prácticamente nadie en Chile la gana salvo los porcentajes más ricos, podemos ver que la cantidad de impuestos que ellos están pagando de forma mensual es brutal, es decir, si bien reciben cuarenta millones están pagando de forma mensual trece millones seiscientos mil pesos de forma mensual y quedando con veintiséis millones de pesos, no más entre comillas, pero igual pierden cerca del treinta y cinco por ciento de su plata que finalmente es la que se lleva el Estado. Ahora, hay una cosa bien interesante que también se puede considerar al momento de calcular la base imponible que hay dos formas principales, obviamente hay más también como por ejemplo beneficios de escolares y otro tipo de cosas, pero generalmente las cosas más comunes que uno puede hacer para reducir su pago de impuestos de forma anual es dos temas principales. Como ya hemos visto en otros videos está el APB, el APBA lo que hace es que te da un 15% de beneficio estatal sobre todo lo que tú ahorres y también está el APBB que aquí vamos a ver bien cómo funciona y cómo hace finalmente para rebajar lo que tú estás pagando en impuesto. Y el otro caso es el caso del interés del crédito hipotecario que tú tengas en alguna propiedad de FL2. Es decir, si que tú tienes como persona natural un departamento y ese departamento lo tienes endeudado, todo el interés que tú pagas mensualmente sobre ese dividendo que te cobra el banco, lo puedes considerar como una pérdida, te reduce la base imponible y con eso bajas la cantidad de impuesto en el lugar complementario que vas a tener que estar pagando. Vamos con un ejemplo. Supongamos que tú eres una persona que gana un millón y medio líquido. Esto lo vamos a hacer con un monto un poco más alto para que se entienda bien el efecto que tienen estos dos elementos. Y supongamos ahora que tú ahorras de este millón y medio, ahorras 200 mil pesos de forma mensual en el APBB. Podemos ver de inmediato que tu cantidad de impuesto mensual bajó de 26 mil pesos a 18 mil pesos. Que si bien no es mucho, ya que son prácticamente 8 mil pesos que te está ahorrando el impuesto, si es que eso lo pasas a algo anual, puede ser más relevante. O, ¿por qué generalmente se recomienda que el APBB lo tome en gente con rentas mayores a los 3 millones y medio de pesos? Vamos a ver el ejemplo aquí. Si es que ponemos 3 millones y medio de pesos sin APBB, vemos que la persona estaría pagando 197 mil pesos de impuesto de forma mensual. Sin embargo, si es que le mete estos mismos 200 mil pesos a la APBB, podemos ver que está rebajando prácticamente 30 mil pesos de pago mensual. Y eso de nuevo, si es que uno lo pasa a anual, son 30 mil pesos por 12 y son prácticamente cerca de 350, 400 mil pesos de forma anual que está ahorrando en impuesto. ¿Y qué pasa si es que esta persona tiene una capacidad de ahorro incluso mayor? ¿Qué pasa si es que puede, de los 3 millones y medio que gana, meter un millón al mes? Mira la cantidad de impuestos que baja e incluso baja de tramo. Esto es sumamente importante porque la persona estaría pasando sin APBB de estar pagando 197 mil pesos en impuestos y estar en un tramo del 13,5% a con un APBB ahorrar 100 mil pesos de impuesto e incluso bajar de tramo del 13,5 al 8. Entonces esto es sumamente importante o relevante para personas de renta mayores. Pero también como vimos, para rentas menores, como un millón y medio o un millón de pesos. También imaginamos la persona vive con su papá, gana un millón y medio y ahorra todo o un millón de pesos. Pasa al tramo en donde prácticamente no paga nada de impuestos. Entonces ahí literalmente no tendría que estar pagando nada de impuestos ya que todo lo ahorra al APBB. Ahora volvamos a un ejemplo más realista, volvamos a los 200 mil y veamos qué pasa si es que la persona tiene además un crédito hipotecario. Supongamos que una persona tiene un departamento de 2.500 UFs y que le metió una deuda de 2.000 UFs a una tasa de 5% y a un plazo de 30 años. ¿Qué significa eso? Que el dividendo que él va a tener que estar pagando de forma mensual al principio por lo menos va a ser de 390 mil pesos. Y al principio como les decía ese interés va a ser de 300 mil pesos mensuales. Entonces vamos para acá y le ponemos 300 mil pesos mensuales. Y ahí podemos ver que la base imponible bajó más todavía y la persona en vez de estar pagando los 18 está pagando 6 mil pesos de impuestos. Está pagando impuestos como si es que le ganara un millón de pesos en vez de un millón y medio de impuestos. Esto es sumamente importante porque la persona finalmente va a estar recibiendo un millón y medio y va a estar pagando solamente 7 mil pesos de impuestos de forma mensual. Entonces al final prácticamente todo lo que ganó se lo queda. Imaginemos la persona tiene dos departamentos y está pagando este mismo monto por dos y paga 600 mil pesos de interés de forma mensual. Recordemos que este interés ni siquiera lo está pagando él porque probablemente si es que es un departamento de inversión lo está pagando el arrendatario. Entonces aquí la persona pasa ya a ni siquiera tener que pagar impuestos. Y ahora veamos que pasa es que la persona tiene una promoción en el trabajo y sube a 2 millones y medio. Ahí vuelve a tener que pagar impuestos pero supongamos que la persona mantiene sus costos de vida y aumenta la cantidad que ahorra en la PBB. Puede estar metiéndole más plata a la PBB por ejemplo 700 y vuelve a reducir la cantidad de impuestos que tiene que estar pagando. Entonces finalmente estas son medidas muy interesantes que uno tiene en donde básicamente estás teniendo una rentabilidad garantizada por el ahorro de impuestos que estás teniendo. Y como vimos también muy importante ver esto que a medida que tú más renta empiezas a generar y pasas a tragos más altos. Más importante es tomar esto en cuenta ya que los ahorros en impuestos pueden llegar a ser sumamente importantes. De nuevo volvamos al caso de una persona con harta plata que gana 5 millones de pesos de forma mensual que no tiene ni departamento ni a PBB. Está pagando 468 mil pesos en impuestos. Supongamos que le mete un millón al mes a la PBB. Bajó 200 mil pesos en impuestos. Supongamos que tiene dos departamentos. Bajó otros 100 mil pesos en impuestos. Se está ahorrando 300 mil pesos al mes y eso por 12 son más de 3 millones de pesos que la persona se está ahorrando de forma anual solamente por utilizar esta estrategia para reducir su base imponible y con eso pagar menos impuestos de forma anual. Así que espero que le haya quedado bien claro. Aquí quizás fue un poco enredado pero era importante ver todos los escenarios que uno tiene y que tiene que considerar. Y que finalmente la planificación tributaria es una parte súper importante de tu libertad financiera. Ya que probablemente los impuestos son, si es que empiezas a ganar más renta, van a pasar a ser uno de tus mayores gastos mensuales que vas a tener. Que probablemente no te descuentan porque te los descuentan al momento de pagasarte el sueldo líquido. Pero igual lo estás pagando y puedes considerar un ahorro bastante importante si es que haces uso de estas herramientas. Saludos.